Bienvenido de nuevo, vamos a continuar con estos tutoriales revisando acerca de lo que es la personalización de nuestro equipo de cómputo. Esto es importante porque hace más agradable nuestro trabajo con nuestras computadoras. En este caso nosotros vamos a iniciar dando un clic en el botón de inicio y yéndonos a la opción del lado derecho que dice panel de control. Al darle un clic sobre Dell va a aparecer una pantalla como esta en donde vamos a tener acceso a diferentes opciones acerca de cómo configurar nuestro equipo. Si es recomendable que tenga cuidado cuando usted entra a estas opciones porque si no conocemos adecuadamente que vamos a modificar o a cambiar, pues puede generar eso una baja en el rendimiento de nuestra computadora. En nuestro caso vamos a ir a la opción de apariencia y personalización. Al darle un clic sobre la opción vamos a tener este tipo de funciones. Vamos a ir al caso de la personalización en la opción que dice cambiar el tema. Al darle clic sobre Dell vamos a tener acceso a unas diferentes características de cómo se presenta nuestra pantalla. Por ejemplo en este momento está activado el tema que se llama Windows 7. Pero supongamos que yo quiero algo más mexicano. En este caso el tema llamado México está acá y para seleccionarlo simplemente le damos un clic encima de él. En este momento lo que va a suceder es que nuestras pantallas van a cambiar. Minimizamos la pantalla y vamos a observar que el fondo de nuestra computadora así como la barra de la parte inferior, su transparencia cambian de tonalidad. Es más, si nosotros abrimos un programa, supongamos un bloc de notas, vamos a observar que también todo lo que sería por así llamarlo su esqueleto, o sea todo lo que sería la ventana, también se modifica a un tono agradable conforme está configurado en el tema. Supongamos que no nos gusta y que queremos algo quizás más llamativo. Nosotros podríamos elegir por ejemplo paisajes, le damos clic sobre el tema, y en este momento pues de igual manera el fondo cambia, lo que sería nuestra barra cambia, y de igual manera si nosotros abrimos un programa, pues también su esqueleto cambia. De esta manera con los colores que nosotros queramos, podemos hacer pues un poco más agradable nuestra estancia virtual en nuestros sistemas de cómputo. Nosotros les recomendamos que bueno, pues pongan un fondo de escritorio, conforme lo que a ustedes les gusta, un color de ventana, sonidos o protectores de pantallas, de acuerdo a sus gustos o inclusive a veces necesidades. De esta manera nosotros vamos a hacer un espacio agradable para nuestro trabajo, y esto obviamente se va a ver reflejado en la manera en como nosotros pues producimos nuestros documentos o archivos o presentaciones. Le invitamos a continuar con más de este tipo de tutoriales, para que conozca más acerca de Windows 7 y otras de sus características. Gracias.